Mañana en este caso con Nahum Alperovic, que con una particularidad, en un momento complejo del país, económico, financiero del país, el grupo AGNAUM se lanzó en Tucumán de la mano de un grupo de empresas locales. ¿Cómo te va, Nahum? Buen día. ¿Cómo andas, Enelicio? Buenos días. ¿Cómo...? Me llamaba mucho la atención cuando la semana pasada inauguraba en AGNAUM, este consorcio de empresas, por decirlo de alguna manera, en medio de momentos tan complejos. ¿Qué los llevó a impulsar esto? Bueno, AGNAUM nace, yo me caso en el año 2000, y empezamos a trabajar como empresa. Yo había recibido y había heredado la empresa de mi padre, León Alperovic, Ford. Y con el pasar de los tiempos empezamos a crear nuestra marca, Alperovic Greenblatt, que es el apellido de mi mujer, y hemos empezado a crear distintas marcas y a tomar distintas concesiones. Tomamos Chery, tomamos Jack, tomamos Hyundai, donde tenemos en Salta. Después empezamos también con la parte inmobiliaria, con la construcción primero, donde hoy le llamamos AG Constructora y AG Arquitectura. Y un poco se ha ido delineando el nombre de nuestro holding, nuestro grupo económico, como AG. Cuando fuimos madurando en el tiempo, nos dimos cuenta que ya teníamos una experiencia y queríamos mostrarnos como un conglomerado económico nosotros mismos. Entonces, respetando la historia de mi padre, que tiene una trayectoria muy grande en Tucumán, sobre Rueda, decíamos, era el momento de presentarnos. Y bueno, en medio de la pandemia no era oportuno, no era el momento. Y a partir de ahí, cuando salimos de la pandemia y también buscamos la excusa de la primavera también como un cambio de estación, dijimos, bueno, este es el momento de presentarnos como AG Enahum dentro de la sociedad. Por ahí vos mencionas, son principalmente dos tipos de actividades que están con momentos distintos. Digamos, una la de la venta de autos, cero kilómetros, otra la construcción. Por ahí la de los autos se mantuvo con un cierto auge. ¿Eso se mantiene? Auge, digo, porque se buscó resguardo de alguna manera ahí, pese a la suba de los vehículos. ¿Eso se mantiene o cómo viene? A ver, como decís vos, son dos negocios con ritmos distintos. Claro. El negocio del auto sigue teniendo una continuidad porque la gente sigue comprando con dólar, llamarle a 100. Claro. Tal vez con un impendimiento que nos gustaría tener un poquitito más de auto, pero bueno, hay un tema de trabas por importación. Te estaba por preguntar eso después también. Por trabas de importación, al no haber tantos dólares, yo entiendo que el Banco Central necesita resguardar un poco más. Bueno, y la industria hoy está apuntando más a 350.000 autos que tal vez a momentos históricos que hemos tenido de 900.000 autos en la industria nacional. Nacional, claro. Entonces, estamos con un poco de restricción. Entonces, bueno, eso también te obliga a conglomerarte y a quedarnos. Por suerte, nosotros hemos sumado a la familia, a Genoa, que es Nissan, donde hace 10 meses aproximadamente, fecha más, fecha menos, hemos podido sumarnos a la gran familia de Nissan también, una marca muy prestigiosa a nivel internacional, donde tenemos la representación en Tucumán y en Santiago del Estero. Justamente te iba a preguntar con eso. ¿Qué tanto, me imagino que bastante, pero en qué nivel afecta esta demora que hay, que se escucha de manera frecuente, de quienes compran o quieren comprar un cero kilómetro, la demora en la entrega de las unidades? Es indistinto, digamos. Tenemos unidades... ¿Depende mucho de la marca también? Depende de la marca, depende del producto, digamos, porque también todo, vos sabés que esto opera por oferta y demanda. Claro, claro. Hay productos, nosotros tenemos la F-150, la Raptor, donde hoy es un vehículo estrella por las características, y bueno, hoy está relativamente barata cuando vos tenés que ver el dólar blue o tenés que ver el dólar oficial. Entonces, es un vehículo muy demandado. Y bueno, por lo que significa lo que te acabo de contar, no tenemos la cantidad. Pero bueno, es un negocio que sigue funcionando. Por suerte, nosotros también como grupo económico estamos mirando para adelante. Tenemos muchas familias que dependen de nosotros en forma directa y a través de la construcción en forma indirecta también dependen de nosotros. Y entendemos cómo funciona la economía. Por lo tanto, con mi mujer hemos definido, hemos decidido seguir para adelante, seguir apostando, pensar en nuestro Tucumán. Lo queremos mucho en nuestro Tucumán. Somos tucumanos nacidos y criados. Y bueno, creíamos que era un muy buen momento de lanzarnos. Y obviamente, lo que decimos nosotros, ajena aún, es movimiento, es innovación. Y queremos seguir generando novedades. Y te decía de la otra parte del negocio, que es el de la construcción, que tuvo un parate bastante más fuerte, incluso por las restricciones. ¿Cómo está actualmente? ¿Va repuntando? ¿Sigue bajo? Hoy el negocio, como negocio, hay una pérdida de poder adquisitivo en general de la sociedad, con la cual hoy te diría que no se vende como se vendía antes. Y prácticamente los márgenes cayeron fuertísimos. Por lo tanto, no hay tanto incentivo de poder seguir trabajando. Sin embargo, también, como es el auto que una necesidad, también es un resguardo de valor. Lo que está pasando ahora es que ha cambiado la dinámica. Tras COVID, la gente está decidiéndose. Por ejemplo, nuestro negocio de Perón está teniendo una alta demanda. Porque, bueno, la gente quiere estar al aire libre. Y la gente que ha ido y nos ha tomado la nota en el lugar han visto lo lindo. No tan solo nosotros podemos decir que nuestro producto es muy lindo, que estamos muy contentos con el desarrollo estético y el diseño interior que tenemos y la funcionalidad. Pero la vista que tiene, vos te subís y ves la montaña. Y a los tucmanos que nos gusta, digamos, es un cuadro de bien. ¿Cómo tienen pensado, vos con tu esposa o con el grupo, con Agenaum, seguir o por dónde les gustaría seguir con este consorcio de empresas? Mirá, nosotros el tema auto está bastante consolidado. Estamos creciendo, yo diría, en este momento ya hacia la interna. Se está haciendo un trabajo muy fuerte de calidad para la satisfacción de nuestros clientes. Y seguimos trabajando siempre. Nosotros tratamos de trabajar mucho. Siempre decimos que vemos de adentro hacia afuera. Siempre nos culpamos de decir, si hay algo malo, veamos qué es lo que estamos haciendo mal nosotros para poder avanzar. Pero el auto siempre uno tiene la franquicia con la cual nos va llevando y nos va llevando a esto de calidad. Con respecto a la parte constructora, Fernanda pudo armar un hermoso equipo de trabajo con el cual después de un tiempo pudo consolidarse. Y hoy estamos con varios proyectos. Bueno, hoy, por suerte, hemos terminado. Hay desde el cerro, las dos torres, donde está todo, por suerte, todo excelente. Nuestra relación con Yerobuena, excelente. Los papeles ya están para escriturar. Está todo impecable. Y estamos al borde también de irnos ya. Hemos hecho las primeras consultas. Vamos a hacer un centro comercial en la esquina de Avenida Perón y Franzolato. Tenemos un proyecto también para irnos a Concepción sobre la Avenida Bicentenario. También, mirando desde el lugar comercial y logístico, tenemos otro proyecto sobre la Avenida Circunvalación. Y estamos avanzando sobre un proyecto que nosotros llamamos los proyectos típicos de medianera en la calle Alverde. ¿Qué es lo que por ahí más les complica, digamos, a los empresarios cuando encaran o deciden invertir, en este caso, en la provincia, avanzar o apostar a seguir creciendo? Y recuerdo que en algún momento, por ejemplo, hiciste un planteo judicial contra el impuesto a la riqueza. ¿También puede ser? No, nosotros hoy no lo hemos pagado, el impuesto a la riqueza. Y estamos esperando a ver resoluciones. Pero hicieron un planteo, digo. No, nosotros no hicimos. Ah, ustedes no. Yo no hice ningún planteo. Ah, perdón, perdón. Estoy a la espera. No pagué, pero estoy a la espera de la situación. ¿Y la cuestión impositiva por ahí pesa fuerte? Mirá, la cuestión impositiva, sí, por supuesto. Vos ves la progresión de impuestos que se va generando. Pero como te dije recién, yo voy a acatar lo que diga la ley o lo que digan los fallos, en este caso, de fondo, como lo hemos hecho en Yerabuena, digamos. Claro, claro. En definitiva, hemos podido hacer la calle a beneficio de todos los vecinos. En definitiva, nos pidieron, hicimos la calle. Hoy la calle la transitan todos los vecinos que están detrás de nosotros y se está utilizando muchísimo y en definitiva es un beneficio para la sociedad y así lo vemos y conceptualmente es la forma que vemos nosotros como grupo. Entonces, lo que tengamos que acatar lo vamos a terminar acatando. Sí, impositivamente hay una presión muy grande, pero yo creo que más allá de la presión impositiva, que sí es importante, yo veo el poder adquisitivo de la sociedad. Si hay países donde tienen la misma carga fiscal, pero tienen créditos a largo plazo para hipotecar una propiedad a 20 años, tienen otras herramientas con las cuales le da la posibilidad al cliente en definitiva que pueda comprar su unidad. Nosotros estamos tratando de largar algunos productos propios, con financiación propia, para que el cliente pueda acercarse y no tener que venir de 100% de contado, sino que pagar una parte contada y otra parte financiada. Me hablabas en un momento de la nota de lo que se esperaba en cuanto a ventas de unidades anuales. ¿Cómo fue esa progresión 2019 o prepandemia y estos años de la pandemia? ¿Te acordás más o menos en cuanto a números? ¿La industria nacional o en la industria particular, digamos, de Tucumán? De Tucumán, de Tucumán. Tucumán ha ido, digamos, Tucumán, la participación de Tucumán siempre ha sido, yo me acuerdo en el 2003 cuando yo arranco era el 2,2 de Tucumán, siempre digo porque los autos hablan de la actividad económica real, porque es patentamiento, el auto tiene que estar patentado, puede diferirse un mes o más. Era el 2,2, llegó a estar casi un 5,2% de la participación de la industria en Tucumán, en el país. Hoy está en 3,5, 3,8 meses más o meses menos en la pandemia y pospandemia. Nosotros siempre seguimos porque la situación de la pandemia es parecida en todos lados de todo el país. Así que, bueno, nada, la verdad que hoy la industria en Tucumán ha caído un poquitito también debido al poder adquisitivo también de nosotros los tucumanos, y eso hace que a la gente le cuesta un poco más acceder. Y qué pasó, en un momento reflejábamos nosotros en páginas del diario y en diarios nacionales también, que hubo como una altísima demanda de vehículos usados. ¿Eso se debe un poco también a la inflación, al incremento de los ceros kilómetros? ¿Se notó acá también eso? Sí, siempre la industria del auto usado en transferencia, porque es lo que se indica. Sabemos que desgraciadamente muchos usos y costumbres, y aprovecho para decirle a la sociedad, por favor transfieran los vehículos, porque te hacen firmar el 08 o hace una denuncia de venta, pero la responsabilidad civil siempre sigue siendo el titular del vehículo. Entonces, aprovecho también para decirle transfieran los vehículos, pero lo que es transferencia siempre ha sido 2 o 2,5 sobre cada patentamiento. Si patentas uno, transferís 2,5 autos. Claro, claro. Entonces, siempre la industria del usado ha sido un poquitito más. Hay más volumen. De hecho, tenemos un parque automotor bastante viejo. Nosotros acá en la Argentina, en Tucumán más todavía. Sí. El parque promedio de la Argentina son 18 años. ¿18 años? 18 años. No se ve que notaba eso, y te consulto si es así, que se observa solo como presunción, no con ningún dato estadístico, que también con el deterioro económico de los últimos años en el país, se comenzó a visualizar lo que por ahí, recuerdo que veía en los 90, que era un parque automotor bastante más viejo. ¿Eso se condice con los datos? Sí, sí, bueno, te lo acabo de decir. 18 años, Tucumán debe tener un poquitito más. No tengo el dato preciso. Sería buenísimo que se vuelva, por favor, un plan canje. Claro, claro, claro. Porque no tan solo es por querer vender. Nosotros somos el último eslabón de la cadena, digamos. La industria de automotriz es muy fuerte. Henry Ford fue declarado el hombre del siglo, no porque vendía autos. Es toda una industria que tiene todo un desarrollo. Eso lo entendí yo, ¿no? Detrás del auto está la gente que pone nafta, los bancos que están en los créditos, las compañías de seguro, las calles que se hacen. Totalmente. Es la industria del sector automotriz, el autopartista, la materia prima. Tiene multisectores que es lo que genera. Más allá de vender, hay un tema ecológico también. El tema de la polución creo que nos hace mucho daño a todos nosotros, que queremos vivir cada día mejor y con mejor calidad de vida. Entonces, creo que, bueno, nos vendría muy bien algún sistema de limpiar estos vehículos que están circulando en la calle. Y por seguridad ni hablar, digamos. Claro, totalmente. No hay duda de eso. Gracias, Nahum, ¿no? Muy bien. Gracias, Andrés. Aprovecho también, bueno, para agradecer, quiero aprovechar, ya que estamos, por supuesto, a ustedes, quiero agradecer a todo mi equipo, realmente tengo un equipo que nos supo acompañar, nos está acompañando desde la organización del mismo evento, pero la organización de toda la empresa, por supuesto, a mi mujer que me acompaña, está siempre a la par mía, a mis hijos y, por supuesto, desearle a mi mamá que está con algunos problemitas de salud, que tenga pronta recuperación. Seguramente, seguramente se va a recuperar y nos sumamos al anhelo. Gracias, ¿eh? Gracias, Andrés.